Hola, vamos a hablar de los derechos laborales que tienen las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad representan aproximadamente el 15% de la población mundial y alrededor del 80% están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado. En comparación con las personas con discapacidad, las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo en actividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente. Entonces, es importante revisar el derecho que tienen las personas en la integración laboral. De este punto se parte de que de este derecho se encuentra el artículo 49 de la Constitución, donde se determina que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con diversidad funcional, física, sensorial y psíquica, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos. En las diferentes leyes presentadas acerca de la integración social y de la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se establece que las personas tendrán derecho a la integración laboral y que será finalidad primordial de la política de empleo la integración en el sistema ordinario de trabajo a las personas con discapacidad o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido. Según la normativa vigente, las empresas comas de 50 trabajadores cuentan con un 2% de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad o la existencia de centros especiales de empleo donde se ocupa a las personas con alguna discapacidad. Estas nuevas normas han supuesto un notable impulso a la tarea de llevar a la práctica ese principio de igualdad de trato. Una cuestión importante que es necesaria abordar es si tiene obligación la empresa de adaptar el puesto de trabajo en función de la discapacidad del trabajador. Con carácter general, en el Estatuto de los Trabajadores se establece como derecho básico en los trabajadores el derecho a su integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene. Por su parte, en la Ley de Prevención de Ricos Laborales se establece como principio de la acción preventiva la adaptación del puesto de trabajo a la persona. Esto quiere decir que es obligación del empresario y, por tanto, derecho del trabajador que se adapte el puesto de trabajo a sus circunstancias personales. Para favorecer dicha adaptación, se han establecido ayudas a la adecuación del puesto de trabajo reguladas en el Real Decreto, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores con discapacidad. Estas ayudas serán de 900 euros y podrán ser solicitadas por el trabajador si no lo hace la empresa debiendo intervenir la inspección de trabajo. Mediante esta revisión acerca de la legalidad vigente, se espera que se han comprendido aquellas cuestiones relativas a la integración y a los derechos de los trabajadores con discapacidad.